Hola a todos, aquí estamos con un nuevo episodio de Plantas vs Zombies Y bueno pues, nos quedamos en el nivel 1 de 6 Como aquí lo marca Y bueno pues, vamos a empezar Aquí nos quedamos, como saben En esta partecita de aquí Y bueno pues, vamos a comenzar a matar zombies Después creo que las partidas Las voy a dejar a la mitad Ya que vaya muy adelantado Ya que se volverán muy largas Y pues muy pesadas también Así que pues cuando vaya en esta parte de aquí Aquí a la mitad del progreso del nivel En donde dice nivel 1 de 6 Pues donde esté a la mitad del progreso del nivel Creo que voy a dejar el video Porque si no serán demasiado largos Y pues son videos como de 15 o 20 minutos quizá Y pues ya que es de esos videos A uno de unos 8 o 10 minutos pues es mejor Así que pues a ver A ver zombies A ver zombies Agarramos estos solecitos Ponemos aquí Y pues estaba pensando También en grabar juegos De Game Boy Advance O de Proyecto 64 Solo que estoy teniendo unos problemas Ya que Pues se crashean Cuando los quiero grabar Se crashean Y además de que El emulador de Game Boy Advance No lo reconoce el Fraps Que es el programa con el que grabo Y no lo reconoce Y tengo que grabar todo el escritorio Y pues eso causa aún más lag Y pues si lo logro resolver Pues voy a grabar juegos De Game Boy Advance Y Proyecto 64 Nintendo 64 mejor dicho El Proyecto 64 es el programa El emulador Así que Muere zombie LOL No se murió Ahí está Murió Ok Ponemos eso Perfecto Matamos a Ese De Karakono Voy a poner uno aquí Me faltó En cuanto cargue Esa bolsita Ok Así que Así que Como vieron Pues voy a intentar Estoy intentando Hacer mejor las miniaturas Con efectos Y así Pues estoy viendo Cómo hacer Mejores letras Con Photoshop Con efectos Y así Para que pues Queden mejor las miniaturas Y más agradables Así que Vamos a comprar Corre Porque ese siempre Termina Comiéndonos Ok Y bueno Pues como ven Ya Ya vamos a ganar Ya 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 En nada En nada Muere ya Perfecto Perfecto Ok Pues Ya tenemos Nuestra flor Congelante Como ven aquí Y pues Y pues Bueno pues También Creo que voy a hacer Solo de un nivel Los videos Para que no se Hagan tan largos Y pues Aburridos Así que Bueno pues Espero que les haya gustado Pues en este nivel Conseguimos la planta Que congela Y pues Esto ha sido todo Este pues Este Estos videos Los estoy haciendo Más cortos Porque No se quien llegue Hasta el final De los videos Y si ustedes Pues llegan Pues comentenlo Que llegaron Hasta el final De los videos Y Y pues Que si quieren Pues yo los estoy Haciendo más Cortos Porque pues Si ustedes Llegan hasta el final Y quieren ver más Pues comentenlo Así ya sé que Y ya pues Los hago más largos En ese caso Pero pues Si no los ven Completos Pues que más da Así que Pues esto ha sido todo Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Comentar Y suscribirse Para no perderse Nuevos videos Y hasta la próxima Adiós Chau